Sobreviviendo 100 días en Minecraft Bedrock Ultra Hardcore El día de hoy estaremos jugando el clásico reto pero en la versión de Bedrock Como muchos saben, si nos morimos una vez, se pierde todo el mundo para siempre Y para hacerlo todavía más complicado vamos a quitar la regeneración natural del juego Lo que quiere decir que solo nos vamos a poder curar cuando tengamos el efecto de regeneración Este reto estuvo muy complicado y tardé varios días en poder grabarlo Así que si les gusta mucho no olviden dejar su me gusta y suscribirse que de verdad eso me ayuda muchísimo Ahora sí les dejo con el video Por cierto un saludo a esta persona que me sigue en Instagram Creamos mundo y que empiece el reto Y parece ser que nos tocó en un bioma sumamente feo porque no hay nada cerca Así que me voy a ir hasta el otro lado a ver si de suerte encontramos una aldea Mientras tanto en el camino irá agarrando madera Casi toda mi vida he jugado Minecraft Java así que si ven que estoy haciendo algo mal Por favor corríganme en los comentarios Hay muchas diferencias de Java a Bedrock así que no me las sé todas Algo muy importante van a ser estas amapolas y si no saben por qué lo van a ver en un rato Así que siempre que encuentre unas me las tengo que ir llevando Por allá tenemos junglas así que aldeas por ahí no van a ver No tenemos nada cerca así que tendremos que hacer el plan B Que será craftearnos una espada y un pico Necesito lana para poder hacerme una cama y así poder pasar las noches De una vez igual consigo comida Vamos a llevarnos el carbón que se generó acá Y también un poco de piedra para hacernos nuestro primer horno Calentamos la comida y seguimos explorando Otra cosa importante será la caña de azúcar así que también vamos a agarrar toda la que encontremos Todavía no encuentro ninguna aldea pero miren lo que hay acá Un desierto y el bioma de terracota Por aquí sí que tiene que haber una aldea Genial encontramos un templo del desierto Tal vez encontremos algo chido aquí adentro Pero primero me voy a craftear una cama Ya se está haciendo de noche así que primer día completado Un creeper aquí adentro Qué bueno que lo vimos Yo creo que este sí nos mataría de una explosión Bajemos a explorar Quitamos la placa presión y rompemos toda la TNT de abajo Vamos a checar los cofres Manzana de oro Lingotes de oro Y un libro por acá Siguiente cofre Eficiencia 2 Pólvora Hueso y una armadura de caballo Checamos los otros dos y tenemos una manzana de oro Y 3 diamantes Qué locura Ya encontramos diamantes en nuestro primer día Por cierto no sé si lo dije pero les voy a dejar la semilla en la descripción para que puedan jugar en el mismo mundo que estoy jugando actualmente Vayamos a por esa aldea No a muchos metros del templo por fin encontramos una Y no es cualquier aldea es una con un templo enfrente Qué está pasando con esta semilla Me craftearé un pico de diamante Una espada de hierro Y unas cuantas antrochas con el carbón que me sobró Investiguemos este lugar Tenemos una araña Ahora sí a checar los cofres Nos llevamos la TNT Y revisamos Más oro Otro libro encantado Pólvora Libro de filo 2 Esmeraldas Y en el último cofre Tenemos plantillas de herrería Qué genial Creo que de todos los comienzos este ha sido el mejor de todos Como me encuentro en el desierto y aquí no hay absolutamente nada de madera Dejaré la mayoría de mis cosas aquí que este será nuestro hogar temporal Y lo que haré es que regresaré a donde aparecimos por primera vez para llevarnos toda la madera posible Así ya no tendremos que regresar por madera nunca más Y podremos vivir en esta aldea por un tiempo Partimos un montón de troncos y regresamos a la aldea Después de un buen ratote de estar partiendo troncos esto es todo lo que puede conseguir En la aldea que estamos viviendo hay como unos 7 aldeanos en total Lo que hay que hacer es proteger toda esta zona Y para lograr eso lo que tenemos que hacer es romper todas las camas que están aquí Las ponemos todas en un mismo lugar Y lo siguiente sería rodear toda esta zona con vallas Al menos la mitad de la aldea No tengo ni la menor idea de por qué los aldeanos están sacando corazoncitos Pero los están sacando Con estos troncos nos hacemos un montón de palos Y con un stack entero nos hacemos un montón de tablones Nos crafteamos todas las vallas Y con todo esto es con lo que nosotros rodearíamos Haré que todas las vallas pasen por atrás del templo Y cierren con la otra parte que está ahí Lo conseguimos Rodeamos toda la aldea Lo que quiere decir que los aldeanos vivirán aquí encerrados el resto de sus días Día 4 del juego Hay que checar que no haya ningún hueco por el que se puedan salir los aldeanos Por lo que veo se pueden salir por aquí Así que esta parte hay que hacerla más grande De hecho ya se salieron algunos Ya que solucionamos eso hay que hacer que este lugar se adapte a nuestras necesidades Tenemos que hacer que hayan cultivos, que haya madera y que este lugar esté iluminado Para plantar los árboles utilizaré la tierra que está acá Ponemos la tierrita por acá Y plantamos los dos tipos de madera que tenemos actualmente Para los cultivos necesitaré más tierra Y de suerte me acabo de dar cuenta que hay un montón Así que nos craftearemos nuestra primera pala Así de esa manera podré farmear este material rápido No tiene que ser nada increíble este lugar Solo algo temporal Haré los típicos cultivos de toda la vida Contaré 4 hacia cada lado y pondré tierra ¡Qué rápido se generó uno de estos con llamas! Están en todos lados estos Nos crafteamos nuestra primera cubetita Agarramos agua Y la ponemos en la parte de aquí en medio Asamos absolutamente todo Y plantamos zanahorias, papas y trigo no tengo Así que estos serán todos los cultivos de momento Toca alumbrar toda nuestra área Sí, miren, ya se están empezando a generar enemigos aquí adentro Así que es importante que iluminemos Para eso vamos a tener que ir a minar Así que chéquense lo que vamos a hacer Al lado de nuestra aldea nosotros tenemos esta cueva Así que de aquí es de donde nosotros vamos a sacar carbón Si encontramos hierro también nos lo llevamos Necesitamos tener toda la armadura completa ¡Oh! Allá tenemos un fósil, miren eso No sé si estoy haciendo mal en romperlo Pero me quiero llevar el polvo de hueso El poco carbón que conseguí lo voy a utilizar para hacerme más antorchas Así podré explorar todavía más y conseguir más materiales Ahorita que lo pienso un escudo no me vendría mal ¡Oh! Acá tenemos oro También se genera hasta acá arriba, no lo sabía ¡Oh! Había olvidado que se puede construir hacia enfrente ¡Qué locura! Esto está increíble Nos llevamos esto último Y ahora sí alumbramos la aldea Primero los bordes Y chéquense lo que pasó Aquí hay un niño atorado Ni modos, ¿para qué se mete ahí? Todos los bordes iluminados Ahora toca las partes en medio Las de aquí arriba y me quedé sin antorchas Usaré la mitad de estos troncos para hacer carbón vegetal y así poder seguir alumbrando También me voy a hacer otro horno Así de esa manera podré calentar este hierro Según yo ya está todo iluminado aquí adentro Así que no se deberían de volver a generar enemigos Dormimos y nos vamos a explorar Pero no sin antes hacernos un escudo porque si no nos vamos a morir Bien, para cubrirme nos tenemos que agachar aparentemente Eso sí no es como en Minecraft Java que es con el click derecho Nos crafteamos una pecherita Y nada más me harían falta los pantalones y el casco para estar full hierro Vamos a hacernos un montón de antorchas, estamos listos para ir a minar No regresará hasta estar full hierro o full diamante Ya con todo iluminado arriba no tengo miedo de a la hora de estar aquí abajo se mueran los aldeanos A farmear se ha dicho Quítese, 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 quítese Gente, fue muy rápido minar el hierro, no lo puedo creer Vamos a calentar todo aquí adentro de la cueva Nos crafteamos la armadura que nos hacía falta Y GG, ya estamos full hierro ¿Qué les parece si nos ponemos full diamante de una vez? Así a la hora de regresar a la aldea los aldeanitos se van a quedar locos Uh, me hizo daño la araña Uh, me volvió a hacer daño Uh, ya me quitaron bastante vida estos enemigos Para ponernos full diamante primero necesitamos encontrar una cueva muy grande De suerte esta cueva es muy grande y miren ahí hay diamantes Eliminamos a todos los enemigos y bajamos Parece ser que área despejada Nada más queda el esqueleto que está ahí Nos cubrimos Y atacamos, nos cubrimos Uh, me hizo daño El escudo es una basura aquí, vamos a eliminar a esta bruja Olvídenlos, ¿acuerdan que íbamos a ir despacio? Pues no, ahora vamos a lo loco Uh, eso estuvo muy cerca Pero lo conseguimos Primeros diamantes encontrados en una mina Chale, solo fue uno, no lo puedo creer Tacaños extremos No pudieron haber sido más tacaños los de esta cueva Quítese, ¿de qué no ve que estamos minando? Necesitamos 24 diamantes en total para poder tener toda la armadura completa Voy a ir agarrando este oro discretamente sin que me vean Ya que gracias a esto me puedo hacer más manzanas de oro Y miren, comiendo una de estas sí se regenera la vida Poquito pero se regenera Tenemos Lush Cave Y se ve bastante genial la verdad Miren y hasta hay una mina abandonada aquí abajo Tenemos cofre con oro y pan Etiqueta, antorchas y semillas de sandía Qué genial Muy bonito y todo Pero ¿dónde están los diamantes? Uh, allá están los diamantes ¿Quién lo diría? Aparecieron Otra mena De uno nada más Se ve tranquilo este lugar Vamos a seguir explorando Oh, wow Tenemos un acuífero muy grande Y enemigos también Y wow Chéquense la cueva que acabamos de encontrar aquí 100% aquí Tienen que haber un buen de diamantes Miren, están en todos lados Acá tenemos otra mena Y nada más fue de uno de nuevo No hay de otra Tendremos que ir a explorar abajo Tenemos redstone Oro Y hierro Pero diamantes no veo ni uno Hasta allá atrás creo que veo más diamantes Efectivamente acá hay no solo uno Hay dos con el de allá enfrente Este sería el número 6 7 Y estamos yendo por buen camino Crafteamos esto y podemos continuar Abrimos Y nada más encontramos unas etiquetas Uh, pero tenemos una cueva grande Puede ser que por aquí encontremos más diamantes Uh, y una manzana de oro Eso nos sirve bastante Irá avanzando poco a poco Les aviso si encuentro algo chido Uh, acá hay un esqueleto Comemos manzanita Y peleamos Acá arriba encontramos otra mena Con esto ya tenemos 9 14 más y ya estaríamos listos Mientras más abajo más diamantes Y sí, miren aquí tenemos Diamante número 12 12 más 1 14 Y cada vez nos hace falta menos Ya exploramos todo acá abajo Busquemos otra zona Diamante número 17 Uh, hay unos diamantitos aquí Vale la pena bajar Llevamos 20 Nada más nos hacen falta 4 Estamos a muy poquito Sí, vamos Más diamantes Estamos a 2 Nada más Oh, hay un spawn aquí De esqueletos Hay que eliminarlos Rápido Dios mío Sí que quitan mucha vida Estos enemigos Tendría que comer la otra manzana A romper el spawn Vamos a ver si valió la pena Venir hasta acá Hierro Montura Y una manzana de oro Bueno, pudo estar peor la cosa Uy, encontramos un disco Por cierto No me había dado cuenta ¿Dónde están esos últimos dos diamantes? ¿Por qué tardan en salir? Uh, vamos Los encontramos No, solo era uno Hace falta uno ¿Por qué, Dios del diamante? ¿Por qué eres así conmigo? Solo me das menos de uno Gente, estamos a un diamante La armadura completa Otra manzanita Gente, miren lo que encontré El último diamante Lo conseguimos Qué felicidad Por fin vamos a tener Toda la armadura completa Armadura de hierro Ya no te vamos a necesitar Lo siento mucho Nos hacemos botas Pantalones Pechera Y por último el casco GG's gente Ahora estamos bien protegidos Vamos a ver si de casualidad Logramos encontrar unos extras Pero con mucho cuidado De no morir Otra menita Me comeré una de estas Por cualquier cosa Encontré una nueva super cueva Aquí al lado Y también tiene diamantes Y un montón Miren cuántas menas Hay por aquí Nos vamos Con armadura completa Y once diamantes Libertad Salimos al fin Y al lado de la casa ¿Cómo están? Aldeanitos He vuelto ¿Me extrañaron? Chéquense cómo ando Full diamante ¿Cómo lo ven? Están sorprendidos ¿Verdad? Me fui sin nada Y miren cómo regresé Vamos a guardar todo Vamos a craftearnos Todas las herramientas De diamante Nice Creo yo No nos hizo falta ni una Tenemos un pequeño problema Y es que ya no tengo Más manzanas Para así hacérmelas doradas Y de esa manera Poder curarme la vida Así que aquí es donde Entran las amapolas Que conseguimos al principio Del mapa O no amapolas Perdón Son margaritas Creo que las nombré mal Todo este tiempo Tenemos que conseguir Hongos rojos Y hongos cafés Para eso vamos a tener Que buscar el bioma De roblo oscuro Con eso nos vamos a poder Estar curando la vida Para siempre Así que vamos a explorar El mapa A ver qué tanto encontramos Si consigo manzanas También me vendrían muy bien Todavía no encuentro el bioma Que estaba buscando Pero chequense esto Tenemos un Pillager Outpost Allá enfrente Si ahorita vamos a enfrentar Ese lugar Lo más probable Es que vayamos a morir Así que nada más Lo guardaremos para el futuro Mientras tanto A seguir explorando Chequense esto Otra aldea Con una pirámide Del desierto al lado De nuevo ¿Es normal que estos lugares Se generen así En Minecraft Bedrock? Gente si me lo pueden Dejar por los comentarios Lo agradecería bastante Primer cofre Segundo Tercero Y cuarto Hola Menudo libro Que nos acabamos de encontrar Vámonos A seguir explorando Dios mío Otro templo Están que sobran Primer cofre Segundo Tercero Y cuarto Este no tenía nada chido Oigan esto de las pirámides Ya es una locura Ya me encontré como cinco Y como siempre No traen absolutamente nada chido Uh olvidenlo Este me trajo buenas manzanas Más de un día entero andando Y lo único que encontré Fue otro templo Pero esta vez de la jungla ¿Qué está pasando con los templos? Uh este me trajo dos diamantes Que genial Lo conseguimos Bioma de roblo oscuro No lo puedo creer Por fin vamos a poder tener los hongos rojos y hongos cafés Oh hay enemigos aquí adentro Tengo que tener cuidado Este bioma es el mejor de todos para conseguir este material Ya tengo casi un stack de hongos rojos y hongos cafés Así que con esto creo yo estaríamos sobrados Si se preguntan para qué los quiero Déjenme les muestro esto Resulta que si nosotros nos hacemos unos cuencos o un tazón Y ponemos estos hongos Podemos conseguir la sopa de hongos Pero si nosotros le agregamos la margarita que partimos hace rato Conseguimos un estofado sospechoso Y este no es cualquier estofado Es un estofado Que nos regenera la vida al comerlo Tengo que hacer que a mi personaje le dé hambre Para que lo puedan ver Mientras tanto vamos a empezar a volver a casa Pero primero vamos a recolectar cuero de las vacas Día 21 del juego y por fin volvimos a la base Mi personaje ya tiene hambre así que por fin les puedo mostrar cómo funcionan estas sopas sospechosas A la hora de tomarlas estas nos van a regenerar corazones Gracias a que nos dan regeneración Así que como actualmente no tenemos muchas manzanas de oro Este será el método que nosotros utilizaremos para curarnos la vida Estamos full diamante en toda la armadura, herramientas y ya tenemos cómo regenerar los corazones Tocaría ir a matar a la dragona de Len Para eso todavía hay que hacer muchas cosas así que las vamos a ir haciendo de poco en poco Lo primero será conseguir buenos encantamientos para nuestra armadura Protección 4 y reparación Si conseguimos unos que otros extras estaría bien Para conseguir esos encantamientos vamos a necesitar muchísimas esmeraldas Y para que nosotros podamos conseguir todas esas esmeraldas Chéquense qué es lo que vamos a hacer De primero vamos a necesitar pedernales Con la madera que tenemos nos hacemos mesas de arquería Y ahora esta mesa la ponemos al lado de los aldeanos Uno de los que están aquí va a querer agarrar el trabajo Miren acá lo tenemos Y ahora lo que hay que hacer es entregarle palitos a este aldeano para que este nos dé esmeraldas Hasta allá a la izquierda se alcanza a ver cómo es el traveo Haremos la clásica estrategia de traveos Me imagino que debe ser casi igual que en Java así que la vamos a hacer aquí en Bedrock Necesitaré unos 20 stacks de troncos Así que tendré que regresar al spawn y partir un montón de ellos Esta vez iré en camello para no tardar tanto Y que no se me olvide que cada determinado tiempo me tengo que ir curando la vida Para volver a tener los corazones al máximo Nos vemos cuando llegue Aquí no hay mucho misterio, no voy a hacer gran cosa, solo partí un montón de troncos Les aviso cuando tenga un montón Estamos en el día 24 del juego y creo que todavía no tengo suficiente madera recolectada Así que me voy a quedar todavía más días farmeando más de este material Nos vemos de nuevo en un rato Día 26 del juego ya tengo todo el inventario lleno Hay que ver cuántas esmeraldas podemos conseguir Se viene algo muy tardado pero muy rápido para ustedes Estacionamos a nuestro camello Y me acabo de dar cuenta que hay como una sombra un tanto extraña cuando me pongo debajo de él Nos crafteamos otras dos mesas Las ponemos por acá Y ahora toda la madera que recolectamos la vamos a hacer palitos Se la damos a estos aldeanos Y a conseguir muchas esmeraldas Hemos conseguido en nuestro primer día 48 esmeraldas No está nada mal Todavía nos quedan un buen de troncos Así que en lo que conseguimos esmeraldas iremos consiguiendo encantamientos Déjenme les muestro cómo vamos a hacer eso Llegó la hora de utilizar el cuero que recolectamos hace un rato de las vacas Y también la caña de azúcar Nos crafteamos unos cuantos libros Y con estos nos hacemos una estantería Nos crafteamos losas y ponemos la estantería en medio para así tener un atril Lo ponemos en la parte de en medio Y ahora otro aldeano agarró la chamba como pueden ver No sé si lo sabían pero los libreros siempre te dan encantamientos completamente aleatorios Así que este es el método que nosotros utilizaremos para poder conseguir esos buenos encantamientos Miren ya conseguimos irrompibilidad 2 pero creo que me vendría mejor el 3 En fin yo les aviso cuando encuentre un muy buen encantamiento Al mismo tiempo voy a estar trayendo más esmeraldas También iré rompiendo todas las mesas de la aldea Así solo tendremos la de los aldeanos que nos sirven Estamos en el día 28 del juego y ya llevamos un stack y medio de esmeraldas También me hice este pequeño mecanismo para no desperdiciar el hacha Y de esa manera siempre reiniciar el encantamiento del aldeano Lamentablemente todavía no consigo ningún encantamiento bueno Aún así estoy seguro que dentro de poco conseguiremos algo chido Lo que les dije, chequense el encantamiento que nos encontramos Reparación por 14 esmeraldas Lo que haremos es que guardaremos el encantamiento traviando el papel De esa manera al romper el atril el encantamiento no se pierde Por cierto, chequense esto, ¿se acuerdan del aldeano chiquito que estaba atorado? Creció y sigue atorado todavía Creo que va a vivir ahí el resto de sus días el pobre Acá tenemos otro aldeano chambiador A por esa protección 4 Día 30 del juego y conseguimos el encantamiento de protección 4 Vamos Solamente nos haría falta irrompibilidad 3 Y si sale eficiencia 5 pues también nos lo quedamos Gente, quiero que miren el encantamiento que acabamos de encontrar Tarararán Irrompibilidad 3 Creo yo hemos conseguido los encantamientos más esenciales del juego Guardamos el encantamiento Y lo que tenemos que hacer ahora es muy fácil De primero hay que hacernos un yunk Así que vamos a calentar todo el hierro que tengamos Esto es lo que nosotros utilizaremos para ponernos los buenos encantamientos Con esto haremos todo Necesitamos 4 de cada uno 4 de reparación, 4 de protección 4 Y 4 de irrompibilidad 3 Ya no tengo más libros así que tendré que ir a buscar más cuero Eso es fácil ya que puedo ir con mi camello ¿Por qué hay ladrillos ahí de la nada en el desierto? Eso es muy extraño, nunca había visto algo así Bueno, me encontré esta aldea aquí al lado Vamos a ver si tenemos suerte y encontramos cuero Sí, efectivamente, acá tenemos un poco Lo siento mucho vacas Camello, no se siente, es hora de seguir laburando Conseguimos unos 14 de cuero Con eso estamos sobrados Nos crafteamos los libros y tradiamos Ya tenemos los primeros 4 de irrompibilidad 3 Tocan los de protección 4 Los que ya no vamos a poder comprar van a ser los de reparación Lamentablemente ya no tenemos madera Así que tendré que ir a partir árboles Volver a tradiar y ahora sí poder comprarlos Básicamente todo lo que hicimos lo voy a volver a hacer de nuevo Pero más rápido Nos vemos cuando ya tenga las esmeraldas Han pasado muchísimos días y por fin tenemos suficiente madera Como para poder conseguir todas las esmeraldas Olvídenlo, no me dio Los aldeanos ya no quieren tradiar Solo pude juntar 50 esmeraldas y necesito 56 No tengo ni la menor idea de por qué los aldeanos le subieron el precio 57 palos por una esmeralda ¿Qué clase de inflación de impuestos nivel español es este? Ya que a partir más troncos Día 39 del juego y por fin pudimos conseguir todas las esmeraldas necesarias Fue más tardado de lo que esperaba Por cierto para ustedes pasaron unos segundos Pero para mí pasó un día entero Así que este sería mi segundo día grabando Compramos los 4 libros Y con esto ya estaríamos listos para tener una muy buena armadura Encantamos el casco con los 3 encantamientos que conseguimos Y ahora voy a hacer lo mismo con el resto de la armadura Gente, les tengo otra mala noticia Nos quedamos sin experiencia Nos hizo falta encantar la mitad de la armadura Sé cómo conseguir XP fácil Y será tradiando con los calos Así se puede conseguir muy rápido Pantalones listos Nada más nos harían falta las botas Termino de conseguir la XP y los encantamos Gente, estamos a nada de poder tener una armadura sumamente poderosa Último encantamiento Y ahí lo tenemos Tenemos una armadura full protección 4 Reparación y rompibilidad 3 Ahora sí que no nos morimos ¿Qué les parece si hacemos algo un poquito más loco? Y se trata de ir a buscar nuestra primera mansión En ese lugar se encuentran los Ewokers Y si los logramos eliminar Podremos conseguir nuestros primeros totems Si ya logramos conseguir eso Literalmente ahora sí que no nos morimos Tenemos una buena armadura así que no creo morir Déjenme les muestro cómo vamos a ir a buscar nuestra primera mansión Lo primero que necesitaremos será esta mesa de acá La de cartografía La ponemos en la parte de aquí en medio Y el aldeano que agarró el trabajo es el que está aquí atorado Qué chistoso Así que tocaría tradear con él hasta lograrlo Necesitaré más esmeraldas así que las voy a conseguir de una vez Estaré recolectando las esmeraldas como le hemos estado haciendo en estos días En teoría con todas estas esmeraldas ya debería estar sobrado Efectivamente subimos de nivel al aldeano Ahora tenemos que darle paneles de cristal Eso será demasiado fácil Crafteamos los paneles Y se los damos a este pelón con calvicie extrema Que es mitad bloque mitad humano Tenemos disponible el mapa de explorador de bosques Nada más me tengo que craftear una brújula Señor es un honor hacer trato con usted Ahí se encuentra nuestro destino Es para esa dirección Antes de ir vamos a comprarnos Un arco de poder 2 Bueno al final me terminé comprando 2 Porque los voy a juntar en este yunque Para poder tener poder 3 Ya tenemos flechas, espada, escudo y buena armadura Nada más me haría falta un poco de comida Estamos listos para ir a nuestro destino No hay mucho misterio solo hay que ir para esa dirección siguiendo el mapa Les aviso cuando llegue Si en el camino me encuentro algo chido yo les aviso Encontramos otra pirámide Primer cofre, segundo, tercero y cuarto No me lo creo Chequense lo que acabamos de encontrar Un aldeano de la jungla natural Dios mío Primera vez que veo uno así en mi vida Me imagino que en Minecraft Bedrock deben ser un poco más comunes Pero en Java jamás había visto uno Esto es como una reliquia Que locura Un aldeano de la jungla natural Primera vez que veo algo así Es más no solo hay uno hay dos Hay tres Chequense esa locura Que genial la verdad Primera vez que veo algo así Oigan de verdad que onda con la mansión Porque está bien lejos Gente yo no sé que está pasando Pero ahora nos encontramos un panda café Esto parece más la exploración de mobs raros Que ir a buscar una mansión Que locura todo lo que nos está pasando No puedo creer que ya esté en el día 49 Y siga yendo a buscar esa mansión Alguien me explica si en Minecraft Bedrock Estas estructuras se generan muy poco O simplemente tuve mala suerte Y me tocó una a miles de bloques Al fin se está moviendo la bendita flechita Miren eso Si estábamos yendo por buen camino todo este tiempo Ya estamos a nada de llegar Tarararán Hemos llegado Después de un buen de días Por fin llegamos a la mansión ¿Cuántos tótems creen que logremos conseguir? Pueden salir desde uno hasta ocho Yo digo que van a salir tres Limpiamos el primer piso Aquí nunca se generan evokers Así que en este no habrán tótems Primera área despejada Checamos el cofre que está siempre en la parte de aquí arriba Y tenemos una nueva plantilla desbloqueada Abrimos otro cofre Y lo único nuevo se puede decir que es este disco Que no lo teníamos También reemplazaré mi asada de diamante por la nueva Primer piso limpio Ahora si vayamos al segundo Que aquí es donde se pone buena la cosa Primeros dos enemigos Uh, pegan duro Hay que tener bastante cuidado Tendré que comerme una de las manzanas doradas Porque ya nos dio el iboker No sabía que te podían ver desde tan lejos Miren y no solo hay uno Hay dos Uh, de suerte no sacaron a los vexes Llevamos dos tótems de la inmortalidad Puede ser que hasta consigamos más Checamos el lado izquierdo ahora Y por acá tenemos otro iboker Pero una pregunta ¿Por qué estos no sacan a los vexes? ¿Están tontos o qué? Segundo piso limpio Ya no hay más nada Podemos subir al tercero Uh, hay otro iboker allá atrás Lo eliminamos Y este sí sacó vexes Pero con nuestra armadura de protección 4 Estos no nos hacen absolutamente nada Último pasillo Aquí vienen los últimos enemigos Dios mío Sí que quitan bastante vida Y más que ese que tiene el hacha encantada Pues parece ser que eso fue todo GG's amigos míos Raideamos la mansión con éxito total Pudimos conseguir cuatro tótems Yo ya he dicho que tres Así que fallé por uno Creo ya no hay más nada que hacer aquí Conseguimos todo lo que necesitábamos Con esto ya no nos vamos a morir Creo que ya saben cómo funciona el tótem de la inmortalidad Así que no lo tengo que explicar Ahora viene lo duro Que es volver a casa Para mí pasó un día Pero para ustedes pasaron unos segundos Por fin estamos de vuelta en casa Pero ahora con los tótems de la inmortalidad Tras haber hecho todo eso Llegó la hora de ir al Nether Tenemos que conseguir ojos de Ender Y eso solamente se consiguen matando a los blazes Así que lo primero sería recolectar obsidiana Acá tenemos la lava Vamos a hacer la obsidiana y nos la llevamos Con unos 16 estaríamos sobrados Conseguí los 16 bloques Ya vámonos Construimos nuestro portal temporal Y para encenderlo necesito un encendedor Así que voy a agarrar un poco más de pedernales Ahorita que lo veo me da un poco de miedo Tener el portal aquí Ya que los aldeanos se pueden ir al Nether Así que lo vamos a poner en otro lugar Acá dentro de la pirámide No creo que se metan los pelones Nos crafteamos el encendedor Y ahora sí a buscar una fortaleza Vamos a ver si nos toca en un lugar chido Y nos tocó En un lugar no tan malo Creo que está bastante bien Vamos a eliminar a ese crack Pues investigar se ha dicho Ah, su máquina ¿Por qué los gas lanzan la bola así de rápido? ¿Vieron esa locura? Tendré que ir con más cuidado Gente, después de un buen rato de investigación Por fin encontramos una fortaleza Sé que tenemos un corazón y medio Y que podemos morir Pero si no lo hacemos nosotros Entonces, ¿quién? Con unas 8 varitas Leyes estaríamos sobrados Y miren, aquí tenemos el spawn Hay enemigos por todos lados ¡Qué rápido! En su momento no había nadie Vamos a eliminarlos tranquilamente desde acá Lo bueno es que los enemigos mueren fácil Miren, ya conseguimos acá nuestra primera varita ¡Oh! Y también una cabeza Wither Miren eso Que se reviente el tótem No pasa nada Y se revienta Para que me cure la vida por completo Me pongo el otro ¡Uh! Y a pelear Llevamos 4 Y la vida ya se nos está regenerando Gracias al tótem No hay de otra Vamos a tener que pelear a lo loco ¡Hay muchos! Pero aún así no pueden contra nosotros Genial, lo conseguimos 8 varitas Ya vámonos de acá Que mientras más estemos Más propensos a morir Voy a desperdiciar los pocos tótem Que tenemos ¡Uh! ¿Cómo es posible que me esté quemando con la lava Si ni siquiera caí en el hueco? Ya está Somos libres Lo logramos Lo siguiente que hay que hacer Es conseguir Ender Pearls Y Dios mío Ya se volvió a generar otro de estos ¿Cómo sobran? Y esto es una exageración No solo tenemos uno Tenemos dos Esto ya es una locura Se generan demasiado de estos Podemos conseguir Ender Pearls de dos maneras Una matando Endermans Lo cual puede ser un poco tedioso Porque los Endermans en Minecraft Bedrock Son muy extraños La segunda opción Sería tradeando con aldeanos Dios mío Pobres calvitos Cómo los explotan Aquí queda uno que no tiene chamba Es un poco arriesgado Porque hay probabilidad De que estos no nos den Ender Pearls Y desperdiciamos muchas esmeraldas Pero de todas maneras Nos vamos a arriesgar Ya que esta manera es segura Sacrificaremos una de nuestras varitas Para poder hacernos la mesa de pociones La ponemos en la parte De aquí en medio Y acá tendríamos al aldeanito trabajador Nada más habría que subirlo de nivel Ya no tengo esmeraldas Pero yo creo que todos ustedes Ya saben cómo las vamos a conseguir Tradeando con estos pelones Tengo 16 esmeraldas Para subir a este aldeano Pero no creo que me dé Así que no hay de otra Tendremos que ir a partir árboles Y conseguir de nuevo Nos vemos cuando ya las tenga Día 70 del juego Y tenemos todo listo Y tenemos todo listo Para conseguir esas Ender Pearls Tradeamos Y le vendemos todo a este buen hombre Como pueden ver Si salieron las Ender Pearls Que genial Solamente tenemos que subirlo Un poquito más Esa llama Se va a morir Si alguien no la ayuda Porque el que graba Nunca ayuda Tenemos que comprar Unas 12 o 14 Exactamente Así que conseguir un poquito Más de esmeraldas Y las tradeamos Benditos aldeanos Estuvo un buen de tiempo Partiendo bloques Y ahora que regreso No quieren tradear los flojos Ya está Por fin quieren tradear Estos calvos Con calvicie extrema Tenemos para comprar 10 Ender Pearls Estamos a muy poquitas A esperar a que los pelones Quieran tradear de nuevo 14 Ender Pearls Las conseguimos Estamos 100% listos Para ir a buscar a la dragona Ahora sí Tenemos flechas Manzanas de oro Muchas margaritas Y lo más importante Bloques y ojos de Ender Antes de ir Haremos algo sumamente importante Y es craftearnos Un montón de cohetes Ya que los vamos a utilizar Ya que iremos a buscar Las elitras Esto nos vendrá muy bien Espero no estar olvidando nada Lanzamos el primer ojo Y es para esa dirección Llegando a esa montaña Lanzo otro A ver si estamos cerca Lanzamos Y sigue siendo para esa dirección Chale se rompió Un día entero andando Y sigue siendo para esa dirección Que locura Me encontré un nuevo templo Este trae Un libro de protección Contra proyectiles 4 No creo que me sirva De este otro lado Uh dos plantillas Estas sí me sirven Lanzamos otro ojo Y parece que ya nos pasamos Rayo se volvió a reventar Tiene que ser por acá Es más es justo aquí Empecemos a hacer el juego Ya estamos en las capas negativas Y todavía no aparece nada Uy llegamos Dios mío Esto está casi hasta la bedrock Bajé un montón Busquemos el portal de una vez Pelense entre ustedes ¿Quién creen que gane? ¿El de la derecha o el de la izquierda? Yo digo que el de la derecha Uh Uh no Perdió el que yo aposté Checamos cofre Uy tiene 3 manzanas Me sirven Un poquito de orito Y escucho silverfish Puede ser que esté por aquí Uh lo encontramos Y ha sido más mala suerte Hace falta un ojo Solo tenemos 11 Creo que no nos pudo haber pasado algo peor Nos hizo falta uno Me voy a hacer un portal con la lava que tenemos acá No hay de otra Tendré que ir al nether rápido Literalmente no nos pudo haber pasado algo peor Tugu Nos vamos Miren de suerte tenemos aquí al lado el bioma de los endermans Ahí podemos conseguir rápido las enderpearls Checamos portal Y me llevo al encendedor nuevo Nada más necesito una Enderman confiamos en ti No sé a dónde se fue el enderman contra el que estaba peleando Pero aquí tenemos más Bajá, bajá Uh sí bajó Qué loco De la nada estoy peleando con uno Y ya no vuelve a aparecer nunca más Uh enderpearl Vamos la conseguimos Ahora por la varita Y acá tenemos el spawn GG Las conseguimos Ya tenemos la enderpearl que nos hacía falta Regresemos Ponemos el último ojo Y pum Se activó el portal Dios mío Ah ya nos metimos Soy un tonto Quería esperar un momento Sin miedo al éxito Llegó la hora de la pelea Vamos a reventar esas estrellitas Uh Qué te pasa Quítate Dios mío La dragona sí que quita un montón de vida Está bien loca Y aparte es un buen de ruido He comprobado que la dragona de Minecraft Pero que está bien loca Ya quedan muy poquitas Nos tiramos Uh Qué locura Tenemos dos corazones Hacen falta nada más dos estrellas Última Y ahora sí Se viene la gran batalla Uh Nos quedamos a un corazón Uh Ese estuvo muy cerca Benditos Endermans Tenemos medio corazón Uh Qué está pasando Hay que eliminarla rápido Porque está bien loca Lanza un buen de esas bolas Toma 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 Suena bien fuerte Ahí viene de nuevo Ya tiene menos de la mitad Pero por qué se molestan los Endermans Qué les hice El aliento del dragón está súper rotísimo Miren cuánto hay aquí De verdad Por qué todos los Endermans se molestan Qué les hice Ya casi Vamos Lo conseguimos Estuvo complicado No les voy a mentir Otro bendito Enderman Dios mío Cuánta XP Yeah yeah Nos podemos llevar el huevo Sí que estuvo de locos Pero lo conseguimos ¿Dónde está la Endgate? La tenemos allá Tenemos que ir a buscar las elitras de una vez Lanzamos Ender Pearl Uh Y aparecimos de arriba de una Chorus Creo que así se llama esta fruta Si no estoy mal Bien A buscar una End City Justo allá enfrente tenemos una Y hasta tiene barco Tendremos que hacer un puente Por las islas Para poder llegar Llegamos Ahora a subir Al barco Pero no sin antes eliminar Estos Shulkers Que siempre son facilitos Aquí en la entrada Empecemos a subir de una vez Sí que estaba bien arriba Este barco Uh Llegamos Y acá tenemos Pociones de salud instantánea Nivel 2 Estas me vienen muy bien Porque tomando una de estas Me puedo curar casi toda la vida Y ella es Vida al máximo Y también tenemos Elitras Churururum Podemos volar Y también tenemos Otra silla de montar Y una que otra pieza de armadura Que no nos sirve Genial Ya tenemos las elitras Surgo del dragón Y la cabeza En la parte de aquí enfrente Misión altamente completada Lo mejor de todo Es que nos trajimos cohetes Y podemos volar por todo el mapa Ahora Revisamos los cofres Que están en la parte de aquí A ver si tenemos algo importante Hay una pala de irrompibilidad Un pico Con eficiencia 5 Y reparación Muy bueno Y Dios mío Se acuerdan la pala Que encontramos hace un rato Ya no nos va a servir Porque menuda pala La que nos acabamos de encontrar aquí Con fortuna 3 y todo A veces en estos lugares Te encuentras cosas chidas Vamos a revisar Este último cofre Que se genera por acá Dos diamantitos Y parece ser Que eso fue todo Quedan estos últimos Dos cofres de acá Que tienen Más diamantes Nada más Tenemos acá más cofres Y con cosas muy locas Miren cuántos diamantes hay acá Igual encontramos una plantilla Chéquense esto Otra en City Con un barco Más pociones Y otro par de litras Abrimos cofres Y casi nada chido Volvamos ya a la base De una vez Uh pero no sin antes Llevarme esto Casi se me olvida Entramos a la Endgate Y ahora al portal del centro Gente Nos pasamos Minecraft GG O omitir créditos Bien Aparecimos en el 0-0 Si no estoy mal Mi base es para esa dirección Si miren Aquí es la zona Donde yo vengo a partir árboles Está todo limpio Qué rápido es moverte Por todo el mapa De esta manera Acá está nuestra casita Aldeanitos ¿Cómo andan? ¿Cómo les quedó el ojo? Ahora viene volando Están flipando Los aldeanitos Ni ellos se la creen Que ahora podemos volar Por todo el mapa Ellos nos vieron Cuando no teníamos Absolutamente nada Y ahora nos ven Y ahora nos ven así Todos poderosos Todavía nos quedan 19 días En este mundo Y llegó la hora De mudarse Nos despediremos De estos aldeanitos Ya no vamos a vivir Con ellos Aldeanitos Fue un placer Haber estado aquí Con ustedes Todos estos días Pero tengo que irme Ya crecí Sí, así es Es parte de la vida No llores Me tengo que ir No llores Antes de irnos Necesitamos ponerle Encantamientos A estas cosas Porque se rompen Demasiado rápido Miren ya están Casi completamente Desgastadas Necesitamos un libro De irrompibilidad 3 y otro de reparación Nada más me queda Una esmeralda Así que conseguimos Varias y regresamos Con estos aldeanos Una última vez Primer libro Desbloqueado Para el segundo Tengo que esperar El siguiente día Para que los aldeanos Quieran traviar de nuevo Hace un momento Se me rompió el hache Así que me voy a hacer Una completamente nueva Compramos libro de reparación Y encantamos las elitras Que no hemos utilizado todavía Les ponemos el nombre De un suscriptor Y oh ya Elitras sumamente poderosas Ahora sí Ya podemos investigar Todo el mapa Las elitras no se van a romper Y los cohetes no sobran Busquemos un lugar En el que podamos vivir felizmente Después de un buen rato De estar investigando Esta área me gusta bastante Tenemos muchos árboles Una área plana Y hasta una jungla alrededor De aquí Si nosotros necesitamos aldeanos Podemos conseguir Los de la jungla Para que esos estentos Haya más chidos De suerte Justo de este lado Tenemos una aldea Así que los podemos sacar de acá Lo primero que haremos Será una casa Así que en esta área Aplanaremos todo Como tenemos una pala Con eficiencia 4 Que encontramos en el lento Esto será muy rápido Tenemos todo listo Para construir la casa Primero habrá aquí Un camino de agua En la parte de los lados Tienen que haber florecitas Para que se vea bonito Y justo acá Al final Es donde nosotros Vamos a tener la entrada Gente Soy muy malo Haciendo casas Así que voy a hacer Lo que pueda Después de un rato De estar haciendo la casa Ya terminé de hacer Todo el contorno O los bordes Lo que voy a hacer ahora Es que voy a cambiar Todo el suelo Eso lo voy a hacer Con esta madera Ahí quedó Solo completado Unimos Toda la parte de afuera Y ahora Bordeamos con escaleras Toca replicar Esto mismo Una vez más arriba Día 87 del juego Y así es como Nos va quedando la casa No es la mejor Ni la peor de todas Yo les dije Que no sé construir Ponemos todo el techo Y ahorita van a ver Que sigue Tocaría colocar Nada más y nada menos Que las ventanas Y las escaleras Del segundo piso Que si no Como voy a subir Verdad Acá tenemos un poquito Pero no es suficiente Tendremos que calentar Un montón más Es muy extraño Que en medio Que en medio de literalmente De la nada Haya una casa Por cierto Si se preguntan Por qué el vidrio Se ve así Es un texture pack No me gustaba Cómo se veía el original Así que opté por este Efesota No me dio Voy a tener que calentar más Para que se den una idea Así es como Nos está quedando Nuestra casa Ahorita que lo pienso Hubiera sido mejor Haberlo hecho Con paneles de vidrio Iluminamos Y ponemos una cama Tenemos nuestra casa lista Está un poco vacía Pero está bastante genial Tenemos unas buenas vistas Al dormir Que es lo más importante Aunque saben Siento como si todavía Nos hiciera falta Algo muy importante No me siento satisfecho Hasta no matar el Wither En este mundo No solo unos 100 días Si no lo matamos Ya tenemos una cabeza Así que nada menos Nos harían falta otras dos Conseguirlas no es nada fácil Literalmente tuvimos Un buen de suerte Con esta Pero de suerte Nosotros tenemos Este encantamiento Como pueden observar Tiene saqueo 3 Así que si nosotros Le ponemos eso A nuestra espada A la hora de matar A los esqueletos Wither Tendremos más probabilidad De que nos den la cabeza Nos crafteamos las manzanas de oro Y nos hacemos sopas Para curarnos la vida Todo listo Para ir a conseguirlas Me quedan nada más Dos tótems Así que procuraré No desperdiciarlos Acá tenemos a los primeros Nada Acá tenemos otros También nada Uh Vamos Tenemos la segunda Uy Después de un rato Por fin tenemos la tercera Vámonos Nos llevamos un poquito De esto Y no les voy a mentir Todavía no me siento 100% seguro Como para eliminar el Wither No me gustaría perder Todo el progreso Que hemos hecho hasta ahorita Así que haremos algo Que debimos haber hecho Desde hace rato Y es ponernos Full nederite De suerte Nosotros aquí tenemos Esta TNT Que encontramos en el pasado Junto a la del cofre De abajo Tenemos un montón Para explotar Si no estoy mal Con esto sería más que suficiente Como para poder conseguir Los 16 escombros Lo único que tenemos que hacer Es bajar hasta las capas De abajo Hay que ir a la 15 Más o menos En esta capa Lo que vamos a hacer Es que haremos un túnel Todo derecho Ponemos la TNT Cada determinado tiempo Y ahora tocaría explotarla Oh miren De hecho aquí ya nos encontramos Nuestro primer escombro Que suerte Explotamos Uy acá tenemos uno Es más son dos Tres escombros Uy chéquense Cuántos se generaron aquí Llevamos seis Encontramos una mena de tres En total llevamos nueve Al final lo de la TNT Si que valió la pena Salen bien fácil Diez Once Y parece ser que eso fue todo Nos quedamos a cinco Tendremos que utilizar el plan B No hay de otra Yes Romper de esta manera Hasta que salgan Como nos pasó hace un rato No creo que sea muy difícil Como tenemos eficiencia cinco Eso es rápido Igual puedo ir rompiendo A los lados de esta manera Uy ya vieron Aquí salieron unos Uy salieron tres Que locura Estamos a dos Y ella dice Escombro número quince Y número dieciséis Lo logramos Podemos volver a la casa Fue un poco más tardado De lo que esperaba Eso sí Alguien me explica Que rayos le acaba de pasar A este aldeano Mirenlo Se quedó aquí en el suelo Creo que ya se murió El pobrecito Agarramos los pedazos De nederite Y los ponemos En la mesa de crafteo Junto al oro Para así tener Los lingotes de nederite Ahora nos crafteamos Nada más y nada menos Que la mesa de herrería La ponemos aquí a un lado Y tocaría ponerle La nederite a nuestra armadura Aunque me acabo De dar cuenta de algo Se me olvidó Que necesitamos la plantilla Para poder tener Cosas de nederite Doscientos de IQ No vamos a poder Utilizar esto Nueva misión Si queremos tener Esa armadura de nederite Tenemos que ir a buscar Una bastion ahora Eso se hace en el neder Con las elitras Será muy fácil De buscar una bastion Efectivamente Acá encontramos una ¿Quién lo diría? Aunque no estoy muy seguro Si esta tiene Lo que nosotros necesitamos Habrá que investigarlo De poco en poco Porque estos puercos Pegan duro Abrimos Uy miren una escombra ancestral Que buena suerte Quítense Dios mío ¿Por qué hay tantos enemigos? Este lugar Con trabajo y tiene cofres No hubo ni uno Creo que esta bastion No nos sirve Vamos a tener que buscar otra Vámonos Uf Me dejaron amigo corazón Acá encontramos esta otra Y esta es de las buenas Uy Acá están los enemigos Hay un montón Uy 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 Matore en una escalerita Estos puercos Sí que están locos Dios mío Y ese también El que se tiró Uy me tiraron Uy me tiraron ¿Qué está pasando? Dios mío Qué locura todo esto Eso estuvo muy cerca En Minecraft Bedrock Los mobs son bien extraños Mejor empezamos a lootear Desde aquí arriba ¿no? Vamos a llevarnos el lorito Que igual nos puede venir bien Abrimos cofre Y acá no encontramos Lo que estábamos buscando Pero tenemos el disco De pickstep Que está muy chistoso Chequemos los cofres de lado Uy ¿Te estás quemando? Pobrecito Abrimos Uy Y acá está lo que queríamos Plantilla de herrería Hay muchos de estos con hacha En la parte de allá abajo Tenemos otro cofre Que siempre tiene una plantilla Si no estoy mal Uf Hay demasiados enemigos Lo bueno es que con el arco De poquito en poquito Rompemos el spawn Abrimos el spawn Abrimos cofre Y nos llevamos la plantilla Quítese magma cubes Dios mío están locos Los magma cubes Manzanita Lo bueno es que con el oro Que tengo en el inventario Me podrá hacer un montón más De manzanas Pues creo que eso fue todo Nos podemos ir al fin Fue muy tardado Pero lo logramos Por fin hemos vuelto Necesitamos cuatro plantillas De estas en total Solamente tenemos dos Y para multiplicarlas Voy a necesitar diamantes Los cuales yo sé que tenía Pero no sé dónde quedaron Qué extraño Lo que vamos a hacer Es que me curaré la vida Al máximo Y después de eso Iremos a una cueva A buscar los diamantes Que necesitemos Todo listo Para meternos a una cueva Diamante número 2 Número 3 Número 4 5 Número 7 8 9 10 11 12 15 Y 16 Es más hasta 17 Encontramos uno extra No Ya se craftearon Qué rápido No se ve que dándole click Aquí se crafteaban rápido Pues bueno Aquí están Cuatro plantillas Quería ponerlas aquí Y hacerlo de manera épica Qué rápido se multiplicaron Ponemos las botas El lingote Y la plantilla Y tenemos nuestra primera pieza Ahora los pantalones Pechera Y casco ¡Pum! Estamos full de derite Y chéquense esto Tenemos cuatro plantillas aquí Vamos a ponerle diferentes plantillas a la armadura ¡Dios mío! ¡Qué locura! Eso sí El casco como que casi no se ve Así que se lo cambiaremos por este otro Ahora sí que sí Nos vemos tochísimos Pobre Wither Compramos flechas Y tengo nada más para hacerme tres manzanas de oro ¿Será este el fin del mundo? Nadie lo sabe Pero tenemos que averiguarlo Ya no hay vuelta atrás Que sea lo que la vida quiera Pelearemos aquí al lado de casita Por favor no vayas a destruir mi hogar Gente Día 99 del juego Y se viene la batalla contra el Wither Deseenme mucha suerte Espero no perder el mundo ¡Uh! ¿Qué le pasa? ¿Por qué se está moviendo por todos lados? ¡No! ¡No vayas a la aldea! ¡Ven acá! Comemos manzana Comemos sopa Y ahí viene Empezamos a pelear ¡Uh! Lanza las cosas bien rápido Yo creo que sí podemos Lanzamos Eso sí No nos ha dado ni una sola vez ¡Uh! Ya me dio Ya me dio Para que lo dije ¡No! ¡No vayas a la aldea! ¡Ven acá! ¡No! ¡A la aldea no! Creo que no la debimos haber invocado tan cerca Ya casi le bajamos la vida a la mitad Pero él también a nosotros Tendré que comer otra manzana Dios mío No sé qué tan bonidad fue hacer esto Ya no puedo hacer que me vuelva a hacer daño Se mueve demasiado rápido Y el efecto no se quita ¡Uh! Volví a dar Creo que hasta aquí va a llegar el tótem de la inmortalidad ¡Uh! Ya bajó Es nuestra oportunidad ¡Uh! ¿Qué está haciendo? Se empezó a lagear la cosa ¡Uh! Conseguí una cabeza Wither ¿Hasta dónde se fue? No hay de Oter Tendré que bajar a por él ¡Uh! Adiós tótem de la inmortalidad ¡Ya casi! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! No sé qué está pasando ¡Dios mío! ¡Hay agua! Ya le queda poca vida Ya casi se me quita la regeneración Hay que tener cuidado ¡Ya cayó! ¡Retrocedamos! ¡Uh! ¡Uh! Va a estallar No me digas que me va a matar el efecto del huevo Wither me quedan nada más tres corazones ¡No! ¡Por favor! ¡No me hagas esto! ¡Juego! ¡Dos corazones! ¡Dios! ¡Qué locura! ¡Eso estuvo muy cerca! ¿Dónde está la estrella? ¿Por qué hizo un hueco tan grande el Wither? ¡Qué exageración! ¡Uh! Creo que ha sido una de las cosas más locas que hemos hecho hasta ahorita? ¡Eso estuvo muy cerca! Usamos la estrella del Nether para poder craftearnos el faro Y ahora con mucho cuidado Volamos hasta nuestra casa Colocamos el oro tal que así Y el faro en la parte de en medio ¡Dios mío! ¡Menuda aventura la que tuvimos en estos 100 días! Ya es de noche así que llegó la hora de ir a dormir ¡Uh! ¡Hay un esqueleto ahí! Tengo poca vida ¡Día 100 del juego! Amigos, amigas, personas de buena fe Muchas gracias a todos por haber visto el video hasta el final Si les gustaría una segunda parte de esta serie No olviden dejar su me gusta y comentar Mientras tanto yo me voy despidiendo Nos vemos en el siguiente video ¡Chaito! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!